Estamos en una época estacional que es bastante compleja y que siempre ha tenido esta característica. Entonces, en este momento de cambio de verano e invierno, aparecen clásicamente muchos tipos de virus. Principalmente, tenemos otros tipos de agentes, bacterias y demás, pero lo más clásico en estos momentos son los virus. Lo vamos a decir de manera sencilla. Tenemos los virus que siempre han existido, los virus influenza, pereinfluenza, virus que son clásicos y que producen síntomas respiratorios muy comunes entre ellos. Pero además ya conocemos que estamos en una época pandémica y por lo tanto también tenemos el virus de moda que es el virus del COVID. ¿Cuál es la diferenciación entre ellos? Es muy pobre. O sea, no hay muchas características que nos hagan diferenciar en este momento las fases iniciales de un resfriado o catarro común con un COVID. El virus ha mutado muchísimo. Las variantes nuevas, principalmente la Delta y la Omicron, son las variantes que están circulando de materia activa en nuestro país. Considero yo, aunque no tengamos muchos estudios nacionales o locales, que la variante que más estamos presentando en este momento es la Omicron. Esta variante tiene ciertas características distintas a las anteriores. Los síntomas son más comunes, es decir, malestar de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, no tanta tos, no tanto mocos, sino algo regular. Y pierde la característica de los COVID anteriores, las variantes anteriores, que eran principalmente cuando usted se daba cuenta que perdía el olfato y el gusto. Invariablemente decía esto es COVID. Estas características clínicas del virus se dan muy poco en estas nuevas variantes. Es casi de 10 personas, una solamente pierde el olfato y pierde el gusto. Entonces son muy comunes a otros virus. Por lo tanto, podemos confundirla y podemos decir, ah, no, es una simple gripe o ah, no, es un trancaso. Claro, y de aquello viene la automedicación. ¿En qué momento? Yo sé si, o sea, es recomendable automedicarse, que es lo que generalmente nosotros hacemos, ¿no? Porque la vecina le cayó bien una pastilla rosadita y se la tomó. A ver, le doy ciertas pautas. El COVID sigue siendo un virus preocupante, sí lo es, pero hay ciertas características epidemiológicas que también han cambiado. Esas características es que el virus está siendo más contagioso. Es decir, si antes dentro de la casa habían 10 personas, un aproximado de 6 se contagiaban. Ahorita dentro de la casa, si hay 10 personas, 9 o las 10 se contagia. Es más contagioso, pero tiene una menor tasa de complicaciones, tasa de letalidad. Por eso, en las estadísticas mundiales estamos viendo que el contagio está siendo mucho más alto que al inicio de la pandemia, pero la mortalidad se está manteniendo. No quiere decir que no hay personas que se puedan complicar, pero ya no son en una proporción tan alta como antes. Dentro de eso, respondo a la pregunta que usted me dice, la automedicación no es recomendable. Siempre es recomendable una valoración médica, porque no sabemos hasta qué momento o en qué momento pase a ser de un COVID leve a un COVID complicado. Entonces, siempre una valoración médica nos dará esa pauta y nos dirá, ¿sabe qué? Esto es algo sencillo. Manejémoslo con fármacos de sostén, simplemente para el malestar, para un poco la tos, para los moquitos y eso. O cuando aumentar un poquito la intensidad de un tratamiento. Eso va a depender de la valoración médica. Quizás el paciente no pueda darse cuenta o el familiar de cuándo es necesario un poco más de atención a ese cuadro. Lógicamente que antes de venir al médico, puedes manejarlo de manera sencilla. Por ejemplo, tomando algo de paracetamol, una buena hidratación, porque en algunas ocasiones el cuadro es muy leve. Pero hay que ver ciertos signos de alarma. Si la fiebre no desaparece, si la tos incrementa, si hay cansancio. Esos son signos de alarma por los cuales ahí sí, de manera urgente, tiene que visitar a un médico. Si tuve la vacuna contra el COVID y no la tengo, ¿hay una diferencia en mí como persona? Sí hay muchas diferencias. La vacuna es una de las grandes, ¿cómo se lo puedo decir?, responsables de que estas variantes estén siendo menos agresivas. La vacunación es uno de los grandes logros que se está consiguiendo con respecto al COVID. Entonces, tener las vacunas disminuye el riesgo de complicaciones. No le disminuye el riesgo de contagiarse. El contagio es igual que teniendo o no teniendo vacunas. Usted es susceptible al contagio, pero sí le evita que se complique, porque nos está dando anticuerpos contra la enfermedad. Otra de las cosas que son importantes recordar es que al inicio de la pandemia, como era un virus nuevo, sigue siendo nuevo, pero ya lo conocemos por lo menos un poco, se probaron muchos medicamentos. Y estos medicamentos, a la larga de los días, meses y hasta años, han probado ser inefectivos. Dentro de esos que aún la población los usa, porque queda esa idea, por ejemplo, la ivermectina, la citromicina, la colchicina, los corticoides, son medicamentos que de manera inicial no se deberían utilizar en un cuadro de COVID, porque eso es como tener un arsenal. Si el arsenal lo utilizamos cuando no hay ningún enemigo al frente, lo estamos perdiendo de manera inefectiva. Estamos siendo inefectivos. Y cuando lo vayamos a necesitar, si fuera el caso más adelante, ya no va a tener el mismo efecto en el paciente. Entonces, estamos gastándonos las balas que podríamos utilizar en el momento, sí, de una crisis mucho mayor. Las recomendaciones ya están dadas. Lo principal es no enfermarse. Pero, ¿qué pasaría con las personas que tenemos los casos clásicos acá? No tenemos diabetes, tenemos presión alta, casos que ya son hereditarios. ¿Hacia ellos el virus cómo actúa? Mire, el virus, hace no mucho le dije, lo conocemos un poco mejor, pero no lo conocemos en realidad, en su totalidad. Tener comorbilidades son factores de riesgo, inclusive la edad son factores de riesgo. Estas personas pueden pasar como un cuadro leve, pero son las que mayormente se pueden complicar. Entonces, por lo tanto, es importante un seguimiento médico. Para ellos, en caso de tener una sospecha o tener un diagnóstico confirmado de COVID, lo más importante es el seguimiento estrecho. Yo le veo, por ejemplo, al paciente con 3, 4 días de síntomas, reviso, le veo que está todo bien, que no hay un signo de alarma, que los pulmones están bien. No quiere decir que de ahí ya no va a pasar nada. Tenemos que hacer un chequeo en 3 días, en 5 días, hasta pasar la etapa más crítica del COVID, que son los primeros 15 días. Si después de esos primeros 15 días no hay mayor complicación, es muy probable que pasó por ser un cuadro leve. Pero justamente en esos días son los que pueden existir las complicaciones. De 5 a 8 días, un COVID leve se puede convertir en una neumonía. Ese es el tiempo clásico de aparecer las complicaciones. Es cuando en el argor popular se conoce, se me maduró la gripe o me cayó el trancazo después de la gripe. En ese tiempo y es donde las personas deberían tener mayor cuidado. Al principio son los síntomas más fuertes. 3, 4 días, fiebre, no cae, levanta, el malestar y después hay como una ligera mejoría. Pero si en esa ligera mejoría usted no toma las precauciones de cuidados generales, la lluvia, los cambios de temperatura, todas esas cosas. Ese periodo se puede complicar con una bronquitis, una neumonía, que ya sería un manejo totalmente diferente con respecto a lo inicial. ¿No?